Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, ojo con esta primera. Manel Estiarte hizo unas declaraciones al periodista Valenti Sanjuane en una entrevista en su canal de Twitch. Aquí el técnico catalán habla del partido de Champions del martes entre el Barcelona y el Bayern de Múnich, donde los catalanes se lucieron pero no supieron plasmar su buen juego en el marcador. Manel comentó, a Guardiola el Barça le gustó mucho en Múnich, lo vimos juntos con un amigo común, Joan Paxi. Ya no hablo del penalti, que era clarísimo, ni tampoco de las ocasiones en la primera parte, que era de 2 a 0. Es como se presentaron en aquel campo. Yo lo conozco y sabemos que es un campo difícil. Cómo empezó el partido, cómo lo llevaron. También valió las palabras de Xavi Hernández, dadas en la rueda de prensa luego del partido, por lo que concluyó. Luego, que la Champions es esto, todos lo sabemos. Tú puedes merecer, dominar todo lo que quieras y después llegar a un episodio, un gol de estrategia. Pasó lo que pasó, pero le gustó mucho, mucho el Barça. Guardiola dirigió el Bayern desde junio de 2013 hasta julio de 2016 y ganó tres títulos de la Bundesliga durante su estrategia en Alemania. Alcanzaron las semifinales de la Liga de Campeones durante tres temporadas consecutivas, siempre perdiendo ante equipos españoles. En 2014, jugó y perdió contra el Real Madrid 0-5 y un año después contra el Barcelona 3-5. Finalmente, el 2016 tuvo un empate global 2-2, lo que favoreció al Atlético de Madrid por gol del visitante. Efectivamente, en su etapa actual con el Manchester City no ha podido sacarse esa espinita en semifinales. Los Citizens volvieron a medirse al Real Madrid y a solo instantes de avanzar a la final por segundo año consecutivo. Le volvieron a frustrar sus esperanzas los dos goles de Rodrigo Góez a los 90 minutos. Por tanto, Guardiola, que está encantado y sorprendido con el juego del Barcelona en este inicio de temporada. Vamos ahora a hablar de una de las parcelas que ha reforzado el equipo en este pasado mercado de fichajes, con el fichaje precisamente de Marcos Alonso, el lateral izquierdo. Vamos a ver el futuro del crack nacido en Madrid. El pasado 2 de septiembre, el FC Barcelona confirmó el fichaje de Marcos Alonso. El zaguero de 31 años atrasó en el Camp Nou sin coste alguno, tras desvincularse del Chelsea durante la última y frenética jornada del mercado estival. Aunque su contratación fue avalada por Xavi Hernández, el defensa solo firmó por un año. Eso sí, desde el entorno del club se da por hecho que su continuidad, más allá de junio de 2023, está garantizada. Ambas partes tienen pactado que el compromiso pueda extenderse un año más. Y si no pasa nada extraño, así será, asegura Sport. Detrás de las condiciones del actual contrato del madrileño, se esconden los problemas del Barça para cumplir los límites del fair play financiero. El futbolista consciente de que la entidad no podría, de momento, garantizarle más años, se vio obligado a asumir un compromiso exiguo y aceptar el compromiso verbal que, en teoría, le permitiría estirar su carrera en la ciudad condal. Lógicamente, su rendimiento sobre el verde también resultará decisivo, aunque el cuerpo técnico está convencido de que la relación funcionará si el jugador no logra alcanzar un estatus importante. Su permanencia podría quedar en entredicho. Por momento, Alonso solo ha sido titular en un encuentro, pero su buena actuación frente al rival de la talla del Bayern de Múnich invita a pensar en que jugará un papel importante y acabará imponiéndose tanto al veterano Jordi Alba como al canterano Alejandro Valdés. Por tanto, este es el plan del Barcelona con Marcos Alonso.